Música Y es que hoy, hoy hicimos que quitarla súper a salvo para cantar el nuevo año en Metahuaya Y ahora estamos muy contentos, sé que va a ser un buen año para toda la gente posible Como la gente que sigue en Metahuaya, así que... ¿Qué se va? Para que ha sido el todo el año en la universidad Según el segundo año en la universidad Se fue la zona de la universidad, ¿no? Se fue la zona de la universidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, 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 sí Ya tenemos viejos, ya tenemos viejos, vamos a hacer viejos Música 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 El amor ya que quiere hogar En ahí профессiones fr cellulea En la vida soy una mujer El amor ya que's a mí El amor ya que'm aquí Aranda deольно Y el amor ya que a mí Yo le letro de acuerdo Yo quiero vivir 능os fr Ever 한 Y te fui a la paz, que me gustó también, y te voy a bailar Y tú no, que me gustó, y tú no, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó Y tú no, que me gustó, que me gustó ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver los lugares también! ¡Que pasa categorías! ¡Habamos el lado! ¡Los nueve cosas han hecho manchitos que escorrer ayer! ¡Ay Victor! Al tercer día no se siente los mayos Porque es un pato bonito, un pato Que somos dos, una vez que para atrás Y es un pato bonito, un pato Que te vamos a hacer un lado Que te vamos a hacer un solo En la parte de la mano Que te vamos a hacer un solo Que te vamos a hacer un solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!